Vamos a irnos hasta otra provincia y vamos a hablar con Jorge Luis Calderón, otro de los jugadores experimentados en este equipo del Unión Dínamo de Taraco. ¿Cómo está Jorge Luis? Bienvenido a Pachamama Deportes. ¿Cómo está señor Luis? Y mandarle un saludo a todos los agentes de Pachamama Radio, ¿no? Bueno, para mañana ustedes tienen otro compromiso frente a este equipo de ILAVE, el CNI Marieta Guino, ¿no? A partir de las 2 de la tarde con 30 minutos. Sí, bueno, de parte mía no conozco el rival, no jugué la primera fecha por motivo de no conversar con la directiva. Mi primer partido fue el día domingo recién con el equipo de Carata, ¿no? Claro. Bueno, se viene otro compromiso, pero por ahí un poco no está nada bien lo que es en la tabla de ubicaciones. Seguramente el día de mañana van a sumar, van a tratar de sumar, ¿no? Los puntos. Sí, yo creo que hay un buen equipo ahí en el Ínamo de Taraco, pero el problema es que no tenemos apoyo del municipio. El dirigente es una persona joven, está solo. También, por otra parte, no entrenamos, cada uno entrena por su lado. Yo creo que de haber equipo hay un buen cuadro, pero a la hora del campo no somos competitivos con otros, no estamos a nivel de los otros equipos, ¿no? Claro. Y el respaldo del público, Jorge Luis. Sí, yo creo que mañana es un partido importante para nosotros, todavía no te ha dicho nada a la tabla, pero bueno, nosotros mañana tenemos que seguir a ganar y buscar los tres puntos que se queden en la casa, ¿no? Porque el siguiente pasado que jugamos cuando están vivos, prácticamente nos robaron el partido, ¿no? Los árbitros creo que ya esto ya se maneja de arriba de la federación, ¿no? Y lo voy a decir, claro, porque los árbitros están hasta las patas arbitrando, ¿no? Claro, sí, por ahí algunas quejas, ¿no? En cuanto al arbitraje, esperemos que esto se pueda mejorar. Bueno, se vienen otros compromisos más, esperemos que ustedes puedan sumar más puntos, ¿no? Para poder, por ahí, intentar clasificar un portal como segundo en este grupo. Sí, yo creo que todavía faltan fechas. Bueno, solamente queda mañana remontar el partido y ponernos en la tabla, ¿no? Porque ellos tienen tres, nosotros tenemos cero, ahorita está jugando este Karata que tiene seis puntos, ¿no? Pero bueno, nosotros solamente pensar en ganar el día de mañana, que nos toca a la hora de la tarde con el DILAVE, no he visto qué tal equipo es, pero bueno, de parte mío, bueno, salieron las cosas bien el día domingo en Karata, ¿no? Que hice, anoté los dos goles y al final mi equipo se desarmó, pero bueno, hay que seguir trabajando, no más de parte mía, sigo trabajando para cualquier equipo que de repente quiera mi servicio para reforzar y volver a brillar como los viejos tiempos, ¿no? Claro, y hablando sobre eso, Jorge Luis, un poquito, a ver, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria. Sí, ya prácticamente juego en el Diablo, San Román, en la América, Cenati, bueno, todos los equipos de acá, de Juliaca, ¿no? Ya prácticamente soy uno más de acá, de acá del departamento de Puno, ya me he quedado acá, ahora que estoy trabajando con mi academia, nunca empezaba a jugar ya Copa, pero bueno, se dio la oportunidad de jugar y ahora estoy, ¿no? Y prepararme duro para lo que se viene para la siguiente etapa, yo sé que va a haber bastantes equipos donde van a pasar, poder reforzar y poder defender los colores de la institución donde de repente pueda llegar a reforzar, ¿no? Claro. Jorge Luis, ¿cómo has visto el nivel en este año? Me parece que un poquito hay más competencia, ¿no? Algunos equipos por ahí que han apreciado y pues están haciendo la inversión, ¿no? Para poder llegar a una etapa nacional. Sí, he visto con los rivales, por ejemplo, Teitoata, el también Mocade, está este, está también donde está Marlon, también San Antón, ¿no? Hay equipos que están invirtiendo, gente que ya no iba a jugar fútbol, pero están jugando, hay buenos jóvenes. Entonces, bueno, ¿no? Pero la cosa es trabajar, seguir adelante y esperar, ¿no? El momento de que te llamen para poder reforzar. Bueno, como yo le dije de parte mío, sigo trabajando personalmente porque yo tengo que prepararme duro. A los 41 años sigo jugando y me gustaría reforzar a cualquier equipo que pase de acá del departamento de Puno para poder brillar y hacer las cosas que a uno más le gustan, ¿no? Que es el fútbol. Claro. Y también todo lo aprendido, ¿no, Jorge Luis? Por ahí con mucha experiencia ya en lo que es en la Copa de Perú. Sí, ya tengo años. Este es mi primer año que he venido al Dinamo de Taraco. Gracias a Dios se me están saliendo bien las cosas. Solamente lo tengo de experiencia a Coila, que está de volante. De Bax lo tengo solamente a Farid, solamente los tres jugadores que ya han jugado, ¿no? Que son recorridos y son gente jóvenes que tenemos en el Dinamo. Pero bueno, ahí estamos de a poco avanzando, pero a seguir para adelante nomás y el día de mañana sacar resultados y los tres puntos que se quedan en casa, ¿no? Perfecto. Jorge Luis, muchísimas gracias por la comunicación. Tal vez puedes reiterar la invitación a todo el público para que mañana les esté apoyando, ¿no? Ya que van a jugar a las 2 con 30 frente a este equipo del CNI Marietaíno de Hilaver. Sí, yo creo que invitarlo a toda la gente taraqueña, que este equipo es nuevo, está dando la hora, pero bueno, no van a... Yo sé que mañana el estadio se va a llenar con así como tan vivo. Hay gente que nos apoya, confía en nosotros, pero bueno, como yo le dije a los hinchas, este es fútbol, nos robaron el partido en nuestra casa mismo. Pero bueno, seguir trabajando, seguir luchando hasta el final, ¿no? Porque esto todavía falta, faltan tres fechas. Tenemos dos, tres partidos de casa, uno afuera. Entonces mañana si nosotros ganamos, el segundo partido nos toca también de casa y el último partido salimos a Tambillo, ¿no? A Macusani. A Juan con Ituata. Correcto. Jorge Luis, muchísimas gracias. No, gracias a usted y quisiera mandarle un saludo a la tienda deportiva Cuyo, del señor Ulises, que ya está en Culiacan, la nueva marca deportiva, ¿no? A mi tocayo, perfecto. Muchísimas gracias, Jorge Luis. No, gracias a usted por la llamada, que me dejo, me lo bendiga. Perfecto, gracias a ti. Jorge Luis Calderón, jugador del Unión Dinamo de Taracos.